Vamos ahora hasta el departamento de la Unión, donde ya fueron habilitados algunos albergues, donde se encuentran refugiadas alrededor de 28 personas. La periodista de nuestro canal, Aliado TVM, se encuentra en el lugar y nos amplía los detalles. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente, nos encontramos en el departamento de la Unión, específicamente en Conchagua, en uno de los albergues que Protección Civil ha habilitado para resguardar la vida de la población que ha sido afectada por inundaciones, desbordamientos de río y otros desastres naturales que se han registrado a causa de las lluvias en las últimas horas. Escucharemos las declaraciones. Ahorita tenemos alrededor de 26 personas, 6 familias. Se les está brindando lo que es atención médica, alimentación, todo lo básico. Y seguimos a la espera de demás. Y todas las autoridades correspondientes están apoyando también. ¿Ya le brindaron atención médica? Sí, ahorita ya pasaron la suelo médica. También de parte de la alcaldía, también tenemos medicamentos. Todo lo que es del higiene, todos nos han traído, gracias a Dios. ¿Con la alimentación? Vienen a dejar la comida. ¿De dónde son estas personas? La mayoría son de La Esperanza, Ponte Jocote. Y hay una familia que es de La Rubio. ¿De dónde? De La Rubio, Polonia de los Rubios. No es suficiente como para unas 100 personas, digo yo. ¿Cuántas? Como unas 100 personas, digo yo. Porque hay suficientes cuartos. Y la mayoría de ahorita de familias que hay son 3, 4 por familia los que hay. Hay que son 5 y hay más niños que adultos ahorita. Los goladores manifestaron que se estarán resguardando sus vidas acá durante 3 días, hasta que las lluvias puedan cesar a nivel nacional. Con esta información retornamos a los estudios. Muy buenas tardes a todos.